Oye, perdona, pero... ¿cómo ha sabido que yo era la delegada de enfermería? Me lo ha dicho la profesora. ¡Vuela, Mari! ¡Ah, claro! Por eso. Pues la enfermería está en... Por aquí, ¿no? Madoka Kaname, ¿te gusta tu vida actual? ¿Tu familia, tus amigos? ¿Les aprecias? ¡Tiro! ¡Tinares! Gracias, mami. Me han salvado. Dale las gracias a estas chicas. Yo tan solo pasaba por aquí, por casualidad. Muchas gracias. Mi nombre es Kyubei. ¿Fuiste tú el que me llamaste? ¿Qué? Así es. Madoka Kaname y Sayaka Miki. ¿Cómo sabes nuestros nombres? Porque precisamente venía a pediros ayuda. ¿Oh? ¿Ayuda? Quiero que hagáis un contrato con... ... ... ... ... ...